Hola George Qué grande Ninti, me hace cagar de risa Corta Mariah, Rolo Acá estamos, vos sabés que nos ha dejado Ustedes se dan cuenta que es un vago el tipo, ¿no? No, no, yo te voy a contar algo que te va a enternecer hasta las lágrimas Mirá, Eduardo tiene una bebé de un año y medio Lo sé, lo sé Esmeralda Esmeralda Empieza el jardín Sí Y bueno, tienen que ir el papá y la mamá a hacer la adaptación Así que... Ah, va a hacer la adaptación Parece que la nena se adaptó y los padres no Eso pasa un montón Sí ¿Te imaginas a Feima haciendo la adaptación con la beba? No, no, es semana Te juro que cuando se fue, se fue a las nueve, le dije, por favor, queremos imágenes de ese momento Sí, claro, grabación, claro, algo, tape Y esperemos que no se adapte él, porque te imaginas que se adapta él y no lo perdemos Sí, claro, se queda el jardín Se queda Ahora, escúchame, ¿no son cuánto es? Sí, sí, lo de... Y depende del jardín, pero a veces te tienen tres semanas Que se va a ir tres semanas Sí, porque es muy chiquita la beba Entonces, la primera semana, una horita todos los días La segunda semana, dos horitas todos los días Y así hasta que... Ah, mirá El doctor con millón ¿Qué edad tiene la beba? Un año y medio Un año y medio Ah, mirá, le dio salida rápido Sí, pobrecita de dos Está bien Lo que pasa es que... Hoy cae más rápido Imagínate que se quede con Feynman Mejor que tener jardín No, no, se quede allá con la mamá No, lo que pasa es que la mamá va a estar con amiguita Claro, es hija única, imagínate que también en la casa se aburre solito Jorge, además de van a caer más rápido los chicos Tenemos un caso terrible acá, el del doctor Laborda ¿Qué pasó? Un año entero No, en adaptación ¿En adaptación? No ¿A dónde? No, mentira, un mes, un mes entero Ah, un mes ¿Y estuviste un mes yendo? Sí, 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 porque yo en ese momento trabajaba en ámbito financiero a la tarde Ah, bueno, claro Entonces tenía la mañana libre Las madres pensaban que yo era viudo Ahí viene el viudo Ahí viene el viudito O sea, vos eras, escucha, vos eras o viudo o trans Claro ¿Vos no hiciste la adaptación de Lola, Jorge? No, 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 realmente no Bueno, pero ¿la adaptación termina cuando el bebé no llora más para quedarse? ¿Cuál es el momento? Digamos, ¿qué es lo que marca? Claro Cuando el bebé habla Cuando se adapta, claramente Cuando se adapta Lo que pasa es que, claro, sí, termina ahí Lo que pasa es que el horario es para todos igual Entonces, si tienen que ir dos horas y media hasta la tercera semana Imagínate que dejas el chico en el colegio, te vas Y a las dos horas tenés que estar de vuelta Depende de dónde vivís Claro Y al doctor Cormillote también Son tres manitas que estás ahí Alberto también Alberto también está haciendo lo mismo, claro ¿No vieron las imágenes del doctor Cormillote en el jardín? Sí No, no las vi, no las vi Divino El otro día se olvidó, en vez de traer al pibe, se traje una maestra Bueno, un detalle Y en el revoleo puede pasar Aparte, imagínense el revuelo del doctor Cormillote en el jardín Todas las maestras Fueron muy lindas las fotos del doctor Las fotos del doctor que se dieron en su cuenta de Instagram Muy lindas Muy lindas Pero aparte Estamos esperando la dedo ahora El doctor Cormillote casi es el tipo más famoso de la Argentina Mirá Aparte, hace mil años ¿Quién no lo conoce? Claro Como la nata Como la nata Probá caminar con el doctor Cormillote media cuadra En cualquier lugar de Buenos Aires Bueno, cuando fuimos una vuelta a Bariloche Ah, ¿te acordás lo que pasó en Bariloche? Que sí, fue una paradoja Porque con el doctor fuimos a una casa de chocolate Donde había tres millones de calorías desparramadas por ahí Pero bueno, no importa Entramos a la chocolatería con el doctor Y fue una... Se le tiraban encima Y la cosa de locos ¿Y la del perro San Bernardo? No, esa fue tremenda Casi nos echan de Bariloche Claro, la gente se iba a sacar fotos con el perro San Bernardo Y cuando apareció el doctor Lo dejaban al lado del San Bernardo Y sacaban con el doctor Claro Y encima A la cara que nosotros nos la cobramos Teníamos que haber provecho Claro El perro San Bernardo se perdó el negocio Se quejó el San Bernardo No, se quejó el dueño del San Bernardo El doctor no cobraba Con el doctor era gratis la foto Y con el perro había que pagar Y era competencia desleal Obviamente Qué flojo que estuvimos Así que cobrábamos la foto Tremendo, tremendo Bueno, me parece Está bueno contarle a la gente que somos personas Y que son más... Viste que a Edu mucha gente... Feinman, señores Es persona Tiene corazón Tiene corazón Yo sé que todos pensaban que usaba dos pilas chicas Pero no Mucho gusto, Feinman Y esperamos que... Todos estamos esperando que hoy llore No No, bueno, no Tampoco para... Tampoco la pavada Ni pelando cebolla Yo era Feinman No El doctor Gormillot se emocionó Cuando contó lo de... Pero Gormillot tiene alma Feinman no Bueno, pero... Feinman no tiene alma No sabíamos Decían parrillada porque tiene todo menos corazón Sí, no, no, no No, vos sabés que el otro día le hicieron... Se fue a hacer un estudio médico, viste los controles anuales Sí Y le encontraron el corazón ¿En serio? Sí, sí, vino con la noticia de que tenía Sí, sí, es verdad Le encontró pero lo encontró No, no, lo encontró, no, estaba, estaba Viste que todos pensábamos que no Pero bueno, así que... Bueno, un vago, un vago que se fue con la mierda No, pobrecín Un tierno Es un papá como cualquier otro Sí, claro, sí, sí, lo es Claro, y aparte está bien que los manden Yo, a mí, por ejemplo, no me mandaron al jardín de infantes Y tuve un montón de problemas psicológicos ¿Cómo que no te mandaron al jardín de infantes? No, no me mandaron al jardín ¿Por? Y no es porque no existía, sí existía Porque no era obligatorio No era obligatorio Mis papás me enseñaron a leer y a escribir Antes de ir a la escuela primaria O sea que yo... A mí también, claro Ya cuando entré... ¿Vos fuiste al jardín? ¿Vos fuiste, Jorge? Yo fui al jardín, pero sí, yo empecé a leer a los cuatro Claro, yo empecé a los cuatro Y entonces ya sabía leer y escribir Cuando entré a primer grado Y no, bueno, no me mandaron al jardín ¿Te mandaron más chica a primer grado? No, a los seis A los seis A los seis No, pero bueno, te quedaste más en tu casa, digamos Claro, estaba con mi mamá ¿A vos qué te pasó, Rolo? Yo entiendo que el jardín socializa, todo Pero si todo lo que el chico pueda quedarse en la casa Con el chiquito Es mejor, digamos, ¿no? Yo a mis viejos le pregunté ¿Soy adoptado? Y me dijo, todavía no ¡Ah! ¿Vos fuiste al jardín, Rolo? ¿Fuiste al jardín? Fui al jardín Yo también, a los once años terminé la escuela Ah, a los once terminé la escuela Sí, empecé de muy chico en la escuela Sí ¿De dónde estáis? No, pero pará, pará En Twitter No, fuiste a la tarde Mirá, en Twitter hay una foto de mi bolsita del jardín No Ay, no te puedo creer Está abordado su nombre Está abordado mi nombre Iba con las pa... ¿Qué carajo la tenías? Edu, es muy tierno Jorge ¿Qué? ¿Ibas con la bolsita y el paquetito de galletitas Manón? Sí, boludo Y una vez yo lloré toda la tarde cuando era chiquito Porque pensé que había perdido la bolsita y la tenía agarrada de la mano Y el carrito ese... La tenía atada de la mano Claro, la pulserita esa Que ya eras despistado desde ese momento Jorge E. Lanata Dice, está bueno Jorge Ernesto Jorge E. Lanata Muy bueno ¿Y quién puso esa foto? No tengo idea Acá la encontré Es un archivo del 2015 El 5 de marzo del 2015 Hace 8 años Tenías vasito... Habrá salido en alguna revista La prueba de que la nata fue al jardín de infantes Una bolsa toda rayada, celeste y blanca O azul y blanca Sí, sí, celeste y blanca Sí, porque te man... ¿Y el vasito plegable lo tenías? No, no, no ¿La lanchera? Galletitas Manón Qué lindo Qué época, eh Bueno Nosotros teníamos que llevar dulce de leche A principio del mes Y después como en el colegio compraban pan Y nos daban pan fresco con dulce de leche Corrí Me parece un planazo Versus que tenés una galletita Tremendo Un vasito plegable ¿Se acuerdan? Eso, eso me preguntaba María Sí, sí Bueno Ahí el doctor Cormillón Te está mandando unas fotos y videos De él con Emilio Que no se le quiere despegar en el jardín Y no se quiere quedar Así que estamos Va para largo la data Bueno, Jorge Te dejamos este... ¿Volverá el lunes este o no? Se queda en el jardín para siempre Para mí se van a terminar adaptando ellos y... Se queda de maestro jardinero Y vendrán sus hijos Bueno, puede ser Será más divertido Chau, Jorge Nos vemos el lunes Dale, buen programa Gracias Gracias